El autobús de la filial de Tiburones Rojos de Veracruz de la Liga Premier se accidentó en su regreso al puerto, luego de disputar el partido de la jornada 15 contra la Piedad. No se reportan muertos, pero el director técnico Arturo Avilés está hospitalizado, si quieres recibir alertas del fútbol mexicano, descarga la app ahora. spn.com barra app Los escuelos sufrieron el choque a las 5 de la mañana del domingo 8 de abril en Tulancingo, Hidalgo. Nuestro entrenador resultó lastimado y fue llevado de manera inmediata al hospital para ser atendido. El resto del plantel que viajaba solo resultaron con algunos golpes y heridas leve, informó el club mediante un comunicado. En imágenes en Twitter se observa la parte frontal del autobús chocada y con el parabrisas estrellado, del lado derecho se ve que el vehículo quedó destruido. El equipo cayó 2-0 ante la Piedad con goles de Carlos Alberto Campos y Freddy Góndola, página doblada comunicado con referencia a los hechos ocurridos con nuestra filial de la arroba Liga Premier. FMF La Madregada de Este Domingo, Fuerza, Escuelas, clenched fist light skin tone folded hands light skin tone.